Hola, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más compartiendo nuestro estudio en el Libro de Romanos. Hoy llegamos a un pasaje verdaderamente que es de suma importancia que lo explique verdaderamente dentro del contexto bíblico. No puedo hablar a la ligera de este asunto porque verdaderamente es un tema muy delicado. Es la verdad, el origen de la muerte en contraste del plan de salvación que Dios nos ha dado. Vamos a orar porque verdaderamente necesitamos mirarlo de una perspectiva correcta. Es bien necesario que considere mis palabras, considere lo que voy a compartir, lo que no comprenda. No debo de meterme a querer decir algo que creo que dice eso el pasaje, ya que delante de los ojos de Dios voy a darle cuentas a Dios de las palabras, de la doctrina que comparta, por lo cual verdaderamente me es necesario decir que estamos en un pasaje muy delicado, pero con unas verdades absolutas que no pueden ser torcidas, no pueden ser cambiadas, no pueden verse verdaderamente fuera de la luz de la Escritura misma, porque verdaderamente terminaríamos haciendo alguna doctrina de hombres, alguna doctrina que, o diciendo, declarando una cosa que la palabra de Dios no está declarando. So verdaderamente necesito del amor de Dios, de su misericordia y de su Espíritu Santo para que nos guíe verdaderamente y nos hable, nos ministre lo que la palabra de Dios dice en este pasaje. Padre bendito, gracias, Señor, te damos. Gracias, gracias por un día más de vida, Señor. Todo el tiempo necesito, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, pero hoy, Señor, hoy necesito verdaderamente una doble porción, una doble guianza. Te pido, Señor, que me guardes mi mente, que alejes, Señor, al enemigo que quiera venir a turbar mis palabras, a turbar mi mente, a turbar con ideas, Señor, que tu palabra no declara, bendito Dios. Señor, necesito, Señor, una cobertura en este lugar y también donde esté llegando, Señor, el mensaje, donde lo estén escuchando con mis hermanos. Guárdanos en ti, guíanos, Señor, a la luz de tu palabra, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos aquí en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a ver el versículo 12 en adelante. Ya hemos mirado que todo tiene un resultado, todo tiene consecuencias en la vida, ¿verdad? Todo tiene un resultado, una consecuencia, algo que cosechamos. Si sembramos maldad, vamos a recibir verdaderamente lo malo. Si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Entonces, verdaderamente hay resultados de acuerdo a las cosas. Y el resultado que mirábamos ayer era el resultado de la justificación de acuerdo al ministerio de la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es verdaderamente un resultado. Si obedecemos, si abrazamos, si aceptamos el evangelio, si reconocemos la maldad de nuestras vidas, somos reconciliados con Dios, somos apartados de su ira contra nosotros por el pecado en nuestras vidas. Y pudimos ver eso bien claramente. Les recomiendo, si no miraron el estudio de ayer, que lo miren. ¿Verdad? Hoy llegamos aquí a una comparación de Adán y Cristo, la muerte y la vida, la salvación y la condenación. Es un contraste. No podemos mirarlo a la ligera. Verdaderamente necesitamos el favor de Dios, su guianza, del Espíritu Santo. Buenos días, Sofía. Buenos días, Jorge. Que Dios les bendiga. Y acobíjense, porque ya empezó el invierno, ¿verdad? Acá este también ya empezó a hacer frío. Y a veces se pone muy helado, porque estamos pegados aquí al mar. Pero, bueno, entremos a nuestro estudio. Miren, dice aquí en Romanos, en versículo 2, empieza diciendo, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es una realidad en la humanidad, y es por causa del pecado. Es la herencia que nos heredó Adán y Eva desde el principio. Pero fíjense que el pecado tiene su raíz, ¿verdad? El pecado no entró en el hombre así nada más. Entró por una cosa que debemos de analizar y considerar. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿Qué pasó? Dice aquí, mandó, ¿ok? Mandó, hubo un mandamiento ahí, un solo mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está el por qué es posible la muerte en el ser humano. Aunque la Biblia da testimonio de que Satanás es el emperador de la muerte, pero no da testimonio que Satanás es el autor de la muerte en el hombre. La Biblia da testimonio de eso, pero no da testimonio que Satanás es el autor de la muerte, ¿verdad? Sobre la humanidad. Verdaderamente la muerte es posible en la vida de todo ser humano por el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios le dio un mandamiento al hombre y le dijo, que de todos los árboles del huerto iba a poder comer, mas del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sobre la muerte, iba a entrar en la humanidad, si el hombre desobedecía el mandato, porque Dios mandó que no comiera de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Hubo el mandamiento solamente. Sobre la mente, el pecado, el pecado es la desobediencia. Sí. La desobediencia. El pecado verdaderamente es la desobediencia del hombre. ¿Qué es lo que pasó en en Génesis, capítulo 3? Dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sí, miren cómo Satanás tuerce la palabra. Él sabe lo que Dios pronunció, él escuchó lo que Dios dijo. que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comen de él van a morir. Y aquí la serpiente tienta a Eva y le dice, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí leemos en Génesis capítulo 3. aquí aquí vemos como Satanás sedujo a la mujer para que desobedeciera y miró el árbol y lo codició y comió y dio también a su marido. Aquí vemos la desobediencia del hombre que es la raíz del pecado. Verdaderamente Satanás es el que influencia nuestras vidas a desobediencia. El pecado en nuestras vidas verdaderamente es la desobediencia contra Dios que es influenciada por medio de Satanás. Verdaderamente esa es la raíz del pecado en el hombre. Es necesario que lo miremos de esa manera. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre o sea cuando el hombre desobedeció el pecado entró por un hombre Adán y Eva es uno solo ¿sí? No son dos no fue no son no se consideran la misma escritura no considera el Señor como dos personas sino como uno solo ¿sí? Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ¿por qué? porque son una sola carne Eva es de la carne del varón y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban acá dice que la muerte entró en el mundo por un hombre y verdaderamente entró por por la desobediencia de Eva de Eva pero por cuanto Eva es la carne de Adán es uno él y ella son uno ¿verdad? porque así Dios lo estableció entonces entró la muerte y por el pecado a mí entró el pecado en el mundo por la desobediencia concibió el pecado y por el pecado concibió la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron verdaderamente esa es la naturaleza o el estado más que nada de la humanidad hoy en día la muerte podemos ver verdaderamente que los cementerios no se cansan sus puertas del cementerio todo el tiempo están recibiendo peregrinos que pasan a ese estado a esa etapa de sus vidas en cierto sentido tenía razón la serpiente cuando le dijo a Eva no morirás más sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal Satanás se refiere a la muerte como en un sentido de que no dejarán de existir no perecerán nunca dejarán de ser hay una separación entre el cuerpo y el aliento de vida del hombre en la muerte pero la misma Biblia da testimonio que uno no deja de ser las personas que han partido de este mundo ya sea que estén en el Hades esperando el día del juicio o a hoy en día después de la muerte de Jesucristo cuando él descendió ahí al Hades al seno de Abraham llevó cautiva la cautividad llevó a todas las personas que estaban esperando la redención que estaban esperando la promesa de Dios que estaban verdaderamente o que murieron con una fe verdadera en Dios de que Dios no dejaría sus cuerpos en la tumba para siempre y ahí descendió Jesucristo y llevó cautiva la cautividad y ahora el creyente la persona que ha sido justificada porque ha reconocido su vida de pecado y se ha arrepentido muere se va a la viva presencia del Señor la Biblia misma da testimonio de eso Jesucristo mismo le dice al malhechor en la cruz del Calvario desde hoy te digo que hoy estarás o le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso cuando le dice el malhechor Señor acuérdate cuando vengas acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesucristo le dice desde hoy te digo hoy estarás conmigo en el paraíso y murieron y el uno fue verdaderamente llevado al paraíso o a la presencia de Dios por la sangre de Cristo ya el plan de Dios la redención ya se había consumado y el otro lo más seguro es que descendió y está hoy en día ahí en el seolo en el infierno esperando el día del juicio esos dos lugares solamente existen del otro lado a donde van a parar los muertos todo creyente va para a la presencia de Dios ahora redimidos ya no van al seno de Abraham porque ese lugar está vacío por eso dice la escritura llevó cautiva la cautividad no debemos de sacar de contexto la escritura es lo que la palabra misma de Dios declara Jesucristo le dice eso al malhechor desde hoy estarás conmigo en el paraíso y no se refiere al seno de Abraham porque ahí era una cárcel una prisión no podían salir de ahí no estaban en el tormento no estaban en la llama de fuego porque lo podemos ver en en la historia que cuenta Jesucristo cuenta una historia no cuenta una parábola son dos cosas totalmente diferentes cuando hace una ilustración de algo o cuando está contando un acontecimiento de algo que pasó y Jesucristo dice con sus palabras había una vez un hombre rico y Lázaro el mendigo estas personas fueron reales y son reales el día de hoy el rico todavía está ahí en el tormento esperando el día del juicio y Lázaro verdaderamente estaba con Abraham en el seno de Abraham y fue tomado cuando Jesucristo descendió a ese lugar fue tomado al cielo pero esa es verdaderamente una verdad que la serpiente le dice al hombre que no morirás o sea no vas a dejar de ser se separó el aliento de vida de Dios y el alma de la persona se separaron del cuerpo físico cuando murió y va al sepulcro y es sepultado y vuelve al polvo de la tierra pero en realidad el alma y el aliento de vida vuelve a Dios pero el alma de la persona se va a la sala de esperas ya sea en la viva presencia del Señor o en el Hades son dos cosas verdaderamente ciertísimas y no debemos de verlas de una perspectiva religiosa sino de una realidad de una realidad verdaderamente de lo que le acontece al ser humano aquí no se trata de verlo religiosamente porque verdaderamente no hay tres lugares no hay purgatorio no hay solamente son dos lugares pero ese es el destino las personas nunca dejan de ser Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y por cuanto Dios es eterno verdaderamente la vida del ser humano es eterna por eso por eso no hay lugar en nuestros corazones de que si vamos a dejar de existir un día ponte a pensar en la muerte no tiene lugar verdaderamente en nuestras mentes y en nuestro alma nuestro espíritu que un día vamos a dejar de existir no hay lugar verdaderamente para sentir eso dentro de nosotros y creo que aún en los ateos los que no creen en Dios el mismo espíritu da testimonio a su espíritu de que estas cosas son verdad que las ignoremos es otro asunto pero no tiene nada que ver que Dios verdaderamente hizo al hombre para vivir eternamente porque somos la imagen y la semejanza del Dios invisible del Dios eterno entonces las palabras de la serpiente eran verdad no iba a morir pero con el sentido de que iba a dejar de existir pero si iba a caer en la prisión del imperio de la muerte iba a caer verdaderamente en el Hades en ese lugar de separación en ese lugar donde quedamos esclavos cautivos por causa de la desobediencia la raíz de todo es la desobediencia el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron esa es una realidad esa es una realidad porque a hombres ya maduros hombres ya de buena edad mueren y también niños recién nacidos aún o aún en el vientre de la madre mueren verdad pero nunca dejan de ser nunca dejan de ser dice así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y porque todos pecaron si nada más fue Adán y Eva por cuanto somos carne de su carne y hueso de sus huesos somos la misma carne de Adán somos uno en él un solo lineaje una sola humanidad que nace o se origina por así decirlo en el árbol o en el tronco del árbol de la vida donde se inició si una planta se seca si el tronco de un árbol se seca todas las ramas se secan y todas las hojas se secan de ese árbol porque son un solo árbol y verdaderamente la vida mana de Dios él es la fuente verdaderamente él es el árbol de la vida misma de la cual se origina toda la raza humana pero dice aquí miren hay un contraste miren pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde hay ley no se inculpa de pecado antes de la ley había pecado en el mundo pero donde hay ley donde no hay ley no se inculpa de pecado no estaba verdaderamente la ley que Dios le dio al pueblo de Israel no estaba dada todavía no sabíamos que no adulterarás o tener relaciones con otra persona era adulterio la misma conciencia daba testimonio y da testimonio en el hombre aunque no conocemos la ley no sabemos la ley no tenemos conocimiento de los mandamientos de Dios la misma conciencia da testimonio a nuestro espíritu de que eso es malo delante de los ojos de Dios y somos gobernados por la desobediencia y por la desobediencia verdaderamente el pecado reina sobre la humanidad y por el pecado reina la muerte pero antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés no obstante a pesar de que no había ley pero si había un mandamiento la ley son los mandamientos de Dios si había un mandamiento que se violó que cuando Dios le dijo no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal y el hombre verdaderamente desobedió ese mandato y por eso concibió el pecado porque el pecado es el fruto de la desobediencia y por el pecado entró la muerte no obstante aunque no había ley verdad de los mandamientos no matarás no adulterarás no tendrás dioses ajenos delante de mí no obstante aunque no había ley verdad y no se inculpaba de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés hasta que vino verdaderamente el testimonio de la ley aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán o sea Adán fue el que desobedeció y comió del árbol no fuimos nosotros pero en esa desobediencia de Adán nosotros verdaderamente fuimos o somos herederos de esa desobediencia somos herederos del pecado original del pecado de Adán en nosotros yo lo veo de esta manera y lo he ilustrado y le pido verdaderamente disculpas no lo hago para ofender a nadie pero la desobediencia en el ser humano o el pecado verdaderamente es como una enfermedad y para ilustrarlo verdaderamente se puede ilustrar con el virus del VHS o el SIDA verdad si una pareja es infectada de SIDA los hijos que nazcan de esa pareja van a nacer infectados con este virus si y todos los hijos de ellos mientras sigan así van a salir infectados de este virus yo así lo miro que el pecado tiene un efecto como ese virus que se transmite verdad o se hereda de los padres hay enfermedades hereditarias y es de la misma manera que el pecado es como una enfermedad de muerte y la es que heredamos de Adán no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés o sea aunque no había ley la muerte ha sido una realidad en todos los seres humanos desde Adán hasta Moisés cuando viene Moisés Dios da la ley y pone el pone este como se dice establece verdad los el sacrificio para para expiar los pecados del hombre verdad no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir o sea él es él es una figura del que había de venir así como la muerte es un contraste miren así como la muerte de por medio de Adán entró en todos los hombres verdad para muerte así vino dice pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los mucho los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo es un contraste bien hermoso lo que tenemos aquí debemos de verdaderamente mirarlo y abrazarlo y comprenderlo y entenderlo así como heredamos la muerte y el pecado por medio de la desobediencia de Adán el contraste aquí es que nosotros heredamos la vida la resurrección de los muertos y la vida eterna por medio de la obediencia de Cristo por eso dice que él es figura de aquel que había de venir porque así como en Adán así como en Adán la muerte entró a toda la humanidad en Cristo la vida la resurrección de los muertos entró a toda la humanidad es un contraste el primer hombre alma viviente y verdaderamente destinado a la muerte al sepulcro a volver al polvo de la tierra el segundo Adán Cristo alma vivificante él se levantó de los muertos porque nunca hubo desobediencia en su vida esa es verdaderamente el poder el poder de la santidad de nuestro Señor Jesucristo con la cual ha vencido la muerte la obediencia la santidad verdaderamente es todo lo contrario a la desobediencia al pecado y a la muerte la obediencia la santidad y la vida en Cristo ahora bien si él es el cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas y al no haber pecado en nuestras vidas y al ser justificados delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado por su sangre solamente no porque en verdad nunca hemos pecado contra Dios pero porque por medio de su sangre él es el cordero de Dios que quitó el pecado de nuestras vidas si él quitó el pecado de nuestras vidas en la obediencia de Cristo somos justificados por su sangre somos santificados como si nunca hubiéramos pecado y por su sangre de Cristo seremos vivificados para la vida eterna todo ser humano se va a levantar del sepulcro lo crea o no lo crea porque Cristo ha vencido la muerte en su obediencia y en su santidad y en su obediencia a ir a la cruz y dar su vida para rescatar a toda la humanidad y sacarla del sepulcro por cuanto por cuanto él se sujetó en obediencia al padre es que tiene el poder verdaderamente para destruir a la muerte para siempre todo ser humano crean en el señor o no crean en el señor se levantarán del sepulcro se levantarán del polvo de la tierra todo ser humano a un abrir y cerrar de ojos en un día serán vaciados verdaderamente los cementerios y en esta en esta verdad absoluta en esta enseñanza que la palabra de Dios dice no lo que yo digo lo que Dios nos ha declarado en su palabra tan maravillosa tan santa tan pura tan verdadera no hay lugar para religión en esta declaración en esta verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo y de lo que es Cristo y de que verdaderamente él ha vencido la muerte y un día la quitará de este mundo para siempre no hay lugar para religiosidad no hay lugar para denominación o crees esta verdad y verdaderamente te has arrepentido y descansas en la esperanza de la vida eterna que serás librado de la condenación a la cual todo ser humano está destinado por su pecado por su desobediencia si reconoces verdaderamente que el juicio de Dios está contra tu vida por tu pecado por tu desobediencia y no te arrepientes te vas a levantar de los muertos pero vas a estar de pie delante del trono blanco y serás juzgado de acuerdo a tus obras y para entrar al reino de los cielos no tiene que haber pecado en tu vida la escritura dice que ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos si te presentas delante del juez en el día del trono blanco y mentiste aunque sea una sola vez te hace mentiroso no entrarás al reino de los cielos por eso el arrepentimiento en todo ser humano debe de ser verdadero debe de ser de corazón debemos de reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas y arrepentirnos y dar frutos dignos de arrepentimiento un fruto digno de arrepentimiento es que ya no deleitarnos más en esa vida de pecado y de muerte ya no vivir en esa vida de desobediencia y si caemos debemos de doblar rodilla y pedirle perdón a Dios una y otra vez porque aún en Cristo pecamos contra él sí es un contraste tan maravilloso dice pero el don no fueron como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno los muchos murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación vamos a ver si lo podemos aclarar un poquito más con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación el don ese es como un regalo que Dios nos dio su gracia por su gracia él nos dio ese don y el don ese es como un regalo algo que Dios nos dio y eso que Dios nos dio fue la sangre de Cristo para darnos un perdón para justificarnos para reconciliarnos con Dios para sacarnos verdaderamente del juicio eterno de la condenación eterna fuimos justificados como si nunca hubiéramos pecado por medio de la sangre de Cristo así que con el don de Dios por medio de su gracia el regalo la dádiva que Dios ha dado a su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ese don que Dios nos dio dice y con el don no sucede como en el caso de aquel que de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación o sea por la desobediencia verdad pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación y verdaderamente si contáramos las veces que el ser humano ha desobedecido desde Adán hasta Jesucristo podemos ver verdaderamente que el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación para justificar a la humanidad para darle perdón para rescatar lo que se había perdido pues si por la transgresión de uno reinó la muerte mucho más reinará la vida por uno en su obediencia verdad por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia los que reciben no para todos si si la transgresión pues si la transgresión de uno reinó para muerte o sea si la desobediencia de uno y el pecado de un solo hombre entró sobre toda la humanidad y reinó para muerte mucho más reinarán en vida por uno solo o sea por la obediencia él no transgredió él se mantuvo en obediencia si en la vida de uno solo Jesucristo que él se mantuvo en obediencia absoluta y en una obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz para obedecer a Dios en una totalidad absoluta todo lo contrario a Adán si los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán dice mucho más reinarán en vida por uno solo por la obediencia de Cristo la vida va a reinar sobre aquellos que reciban o que han recibido la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia para los que reciben verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador los que reciben el testimonio de Dios de que todos hemos pecado contra Dios y se arrepienten la abundancia de la gracia de Dios será sobre sus vidas y el don de la justicia será en nosotros para vida y así como la muerte abundó por la transgresión de un solo hombre en toda la humanidad así la vida verdaderamente reinará por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia así como la muerte entró en el mundo y todos estamos bajo el imperio de la muerte aún en día por la desobediencia de un solo hombre así también reinará la vida en todo aquel que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador y reciba la gracia de Dios y la justicia de Dios para todo aquel que reciba verdaderamente el ministerio de la reconciliación de que en la obediencia de Cristo podemos ser reconciliados con Dios para vida eterna así como la muerte es una realidad del día de hoy la vida eterna es una realidad para el día de mañana en Cristo Él ha vencido verdaderamente la muerte el hombre se va a volver a unir a su cuerpo carnal a su cuerpo terrenal ya sea para vivir en la vida eterna con Dios en la gloria misma de Dios en la presencia del Dios vivo o en la condenación eterna en el juicio venidero pero de que todo ser humano se va a levantar del polvo de la tierra se va a levantar mi hermano mi hermana mi amigo mi amiga si tú estás verdaderamente con una enfermedad de muerte si ya estás al borde de la muerte y tienes el temor de que qué va a ser de ti tienes el temor de a la muerte misma es mi oración a Dios que el Espíritu Santo te confirme en tu corazón verdaderamente que Cristo no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre si has reconocido verdaderamente la maldad de tu vida si has reconocido que eres un pecador o una pecadora contra Dios que le has fallado a Dios pídele perdón a Dios Cristo te ha perdonado en la cruz del Calvario Dios te ha reconciliado consigo mismo por medio de la sangre y la muerte y la resurrección de Jesucristo para que reine la vida para ti de acuerdo a la abundancia de su gracia en el don de la justicia de que por medio de la sangre de Cristo Dios nos ha justificado como si nunca hubiéramos pecado a todos aquellos que reconozcan la maldad de su vida y le pidan perdón la justicia de Dios nos ha dado verdaderamente el perdón de pecados y la justicia de Dios en nosotros que es en Cristo Jesús a toda persona que se arrepienta verdaderamente reconozca la maldad de su vida reconozcan esa condición en el estado de muerte y de pecado en el cual estamos toda la humanidad y le pidamos perdón a Dios y creamos que Jesucristo murió y nos ha perdonado nos ha justificado y nos ha reconciliado delante de la presencia de Dios por su sangre en su muerte y en su resurrección va a reinar la vida eterna nos vamos a levantar del sepulcro para vida siendo justificados por la fe en Cristo no porque somos buenos no porque nosotros somos fieles a él no porque somos bien religiosos o somos bien fieles a nuestra religión o denominación sino porque él fue fiel y obediente al Padre en una totalidad absoluta Cristo se sujetó en obediencia al Padre y en esa obediencia mantuvo su santidad y cuando él murió ya se lo había advertido a la muerte él mismo le dice en la profecía oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción oh Seol voy a ver si lo puedo encontrar aquí o sea es trece catorce dice así de la mano del Seol los libre los libraré o no los redimiré de la mano del Seol los redimiré y acuérdense esa palabra de redimir es como cuando alguien empeña algo y va uno y paga el precio para sacar eso que se empeñó de la mano del Seol los redimiré los libraré de la muerte oh muerte dice yo seré tu muerte y seré tu destrucción oh Seol la compasión se esconderá de mi vista miren es Dios mismo el que dice oh muerte yo seré tu muerte y como venció Dios mismo la muerte muriendo el mismo en la cruz del Calvario a mí si ese pasaje no está diciendo que Dios mismo iba a morir para vencer y destruir la muerte para siempre yo no sé verdaderamente si declara otra cosa pero aquí es Dios diciendo que de la mano del Seol ahí a donde van a parar los muertos los redimiré los libraré de la muerte oh muerte yo seré tu muerte y es con la misma muerte de él de Dios mismo que iba a ser la muerte de la muerte la destruyó para siempre aunque aún está ahí todavía nos vamos a ir al cementerio hasta que Dios la quite verdaderamente ya después del milenio de Cristo pero la muerte ya fue vencida Dios mismo con su misma muerte en la encarnación en la persona de Jesucristo él vino y murió para destruir a la misma muerte la escritura en hebreos dice que así como los hombres participaron de carne y sangre o sea de una humanidad él también el Dios vivo el Dios invisible el creador del cielo y de la tierra participó de lo mismo de carne y sangre como nosotros para destruir por medio de la muerte o sea por medio de su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo ahora bien ¿crees esto? ¿crees esto? aquí está diciendo que Dios mismo iba a destruir la muerte para siempre y Cristo es el que destruyó la muerte para siempre y si tú crees verdaderamente que Cristo es otra cosa que él no es Dios estás mal la escritura da testimonio de una y otra vez que Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible del creador del cielo y de la tierra el evangelio de San Juan dice que todas las cosas por él por el verbo por Jesucristo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho que en él estaba la vida y está la vida ¿sí? y que la vida es lo que hace manifiesta la existencia del ser humano y él viniendo aquí en su santidad en su gloria en su obediencia en su humanidad se mantuvo obediente y pudo verdaderamente destruir la muerte en la cruz del Calvario porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos ahí está el contraste por la desobediencia por la desobediencia de Adán reinó la muerte en toda la humanidad y terminamos cautivos en el Seol o en el Hades y que dice Jesucristo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del Seol no como dice no la podrán retener y las puertas del Hades no ahí como dice las no prevalecerán y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella hay mucho que decir mucho que hablar pudiéramos llevar una serie de estudios en este tema solamente es una cosa maravillosa verdaderamente me mantengo serio en este tema me mantengo serio compartiendo la palabra de Dios porque verdaderamente la doctrina es pura es santa es verdadera y no puedo estar aquí haciendo payasadas o o haciendo chistes o riéndome sí la verdad la verdad de esta doctrina verdaderamente es santa es pura es verdadera y no se puede tomar a la ligera no puedo hablar así a la ligera y no considerarlo verdaderamente digno de quitarse el sombrero verdaderamente y de quitarse las sandalias de nuestros pies al estar parados aquí observando verdaderamente el resultado del sacrificio de Cristo en su obediencia absoluta al padre para vencer y destruir a la muerte para siempre como satanás engaña a las personas y nos hace creer en otras cosas y nos tuerce la escritura misma vimos en génesis 3 cuando la serpiente le dice a Eva con que Dios ha dicho esto él es el que tuerce la escritura él es el que engaña a las gentes él es el que engaña y seduce a las gentes a creer otra cosa en la palabra de Dios que la palabra de Dios nos está diciendo aquí Jesucristo le dice a Pedro en Mateos 3 16 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella la iglesia católica establecen que Jesucristo aquí está diciendo que en Pedro iba a edificar su iglesia y el texto verdaderamente está diciendo que sobre esta roca y esa roca es como en el sentido de una peña por su firmeza por algo que está fijo por algo que está estable mientras que Pedro es una piedrecita es una piedra pequeña pero la roca es como una peña algo que está fijo algo que está estable y eso que está fijo y que está estable verdaderamente no es otra cosa más que la verdad absoluta de quien es Cristo porque todo el contexto de este pasaje es de lo que está hablando de quien es Jesús y dice que sobre esa verdad sobre la firmeza de la verdad absoluta de quien es Cristo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella miren que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo contra toda persona que ha sido llamada fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del arrepentimiento por medio de la predicación del Evangelio el Evangelio es la noticia buena que Dios ha dado perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta todo aquel que se declare culpable delante de Dios sus pecados le son perdonados y Dios ha cumplido su palabra que dice que de la mano del Seol lo redimiré el Seol es lo mismo es el Hades es el Hades mismo yo creo que me voy a preparar un estudio de esto para el domingo lo voy a guardar voy a ponerlo acá en mis notas ok si bueno no sé voy a buscar voy a orar voy a pedirle al Señor quizás le pongamos las puertas del Hades pero bueno terminamos nuestro versículo nuestro pasaje pero así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobre abundó la gracia sea la gracia todavía fue más abundante que el pecado para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro y hay más que aclarar ahí pero por cuestiones de tiempo no lo haré sí pero el texto mismo lo dice porque la ley se introdujo para que el pecado abundase acuérdense la ley es como un espejo que manifiesta verdaderamente la maldad del hombre sí el mandamiento dice no matarás porque el hombre mata el mandamiento dice no cometerás adulterio porque el hombre comete adulterio el mandamiento dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo porque levantamos falso testimonio con nuestro prójimo no tendrás dioses ajenos delante de mí porque el hombre abraza y hace dioses ajenos y los pone delante de él para adorarlos para creer en ellos la gente cree en objetos religiosos en amuletos de buena suerte hasta las patas de conejo le tienen fe pero bueno verdaderamente sin Cristo estamos perdidos estamos mal estamos torcidos como mi corbata acá un poquito torcida pero bueno Padre bendito gracias Señor te damos Señor en esta mañana yo te pido bendito Dios que si tu palabra le ha hablado a los corazones de alguien Señor alguien que no se ha puesto a cuentas contigo Señor que no deje para mañana que hoy puede descansar en la esperanza verdadera de la vida eterna del perdón de pecados de tu gracia de tu misericordia de la justificación de la vida venidera que tenemos en la verdad absoluta de quien es Cristo y de lo que tenemos en Él que verdaderamente Cristo en su obediencia y al morir en la cruz pudo destruir a la muerte para siempre Él tiene las llaves de la muerte y del Hades Él tiene la llave del sepulcro Él tiene la llave de los cementerios Él tiene la llave Señor del Hades para no ir a pagar ahí no ir a parar ahí en el tormento eterno en la llama de fuego en la condenación eterna verdaderamente su gracia tu misericordia es maravillosa ayúdanos Señor convence los corazones convence los corazones de esta verdad Padre porque no es mi verdad no son mis palabras no es mi doctrina es lo que tu palabra testifica es lo que tu palabra testifica Señor que tu Espíritu Santo ministre los corazones de todos aquellos que escuchen este estudio Padre lo que tu palabra declara porque yo no he declarado doctrina mía yo no he declarado pensamientos absurdos míos religiosos denominacionales Padre hemos leído tu palabra tu palabra ha hablado Señor ha sido expuesta dentro de su contexto dentro de lo que tu palabra está diciendo Señor no puedo adherir nada más no puedo quitarle nada más es tu palabra Señor la que ha ministrado nuestros corazones te pido bendito Dios que lleve fruto en los corazones tú mi amigo mi amiga que estás al hecho de la muerte no temas Cristo ha vencido la muerte ha reconocido tu vida de pecado le has pedido perdón a Dios ha reconocido que eres heredero o heredera de la desobediencia de Adán del pecado de Adán de las transgresiones de Adán pídele perdón a Dios tus pecados han sido perdonados no es de que si Dios te pueda perdonar tus pecados te han sido perdonados pídele perdón a Dios has sido justificado o justificada delante de Dios por la sangre de Cristo como si nunca hubieras pecado si te arrepientes las puertas del Hades no prevalecerán contra ti miren las palabras de Cristo que dice de su iglesia que sobre esa verdad absoluta de quien es Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿por qué dice así? porque todo ser humano en su pecado estamos ya verdaderamente destinados al Hades ese es nuestro destino y nuestro pecado pero por creer en la verdad absoluta de quien es Cristo y de lo que tenemos en Él y viniendo a un arrepentimiento verdadero reconociendo la verdad de nuestras vidas en contraste de la vida de Cristo viniendo a un arrepentimiento verdadero somos justificados somos perdonados por la sangre de Cristo somos justificados como si nunca hubiéramos pecado al arrepentirnos y verdaderamente las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros no irás a parar al Hades mueres te vas a la presencia del Señor y esperas la resurrección de los muertos en Cristo los muertos en Cristo resucitarán primero y reinaremos con Él por mil años es tan maravillosa esta verdad absoluta abrázala salte de cualquier pensamiento religioso denominacional y abraza la cruz de Cristo y pídele perdón recibe la justificación el don de la gracia el don de la vida eterna que tenemos en Él el derecho el poder de levantarte del sepulcro el día de mañana por la sangre de Cristo por la obediencia de Cristo por la muerte de Cristo por ti gracias Señor bendito gracias si te ha hablado el Señor verdaderamente a tu vida arregla tu asunto con Él bueno concluimos aquí ya terminamos es mi invitación pedirte que no esperes hasta mañana no esperes hasta mañana tu conciencia misma da testimonio de las cosas que has hecho mal delante de los ojos de Dios pídele perdón a Dios tus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario hay un perdón esperando que es tuyo Cristo lo ha pagado no es de que si Dios te vaya a perdonar es que Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario y ese perdón puede ser tuyo si te arrepientes y le pides perdón a Dios si quieres abrazarlo quieres recibirlo pero debes de pedírselo debes de clamarlo debes de quererlo Dios Dios no te va a forzar a que te arrepientas Dios no te va a forzar a que recibas la vida eterna la decisión es tuya quieres ir a parar al Seol quieres ir a parar al Hades al Seol al infierno y esperar el día del juicio y terminar en la condenación eterna por tu pecado por tu maldad o quieres arrepentirte y pedirle perdón a Dios y recibir la dádiva al regalo de Dios tan hermoso que Dios nos ha dado perdón de pecados por medio de la muerte y la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y así como Él resucitó de los muertos todos los que duerman en Cristo serán levantados de los muertos y serán rayes y sacerdotes para Dios en el milenio de Cristo y después del milenio de Jesucristo vida eterna vida eterna en los cielos nuevos y tierra nueva una cosa tan maravillosa la muerte no reinará en este mundo para siempre ha sido vencida así como un solo hombre le dio entrada a la muerte un solo hombre le dio muerte a la muerte un solo hombre en su obediencia en su santidad en su muerte pudo vencer la muerte amén Dios les bendiga ricamente no tardes para mañana no dejes para mañana pedirle perdón a Dios por tus pecados el abrazar la gracia la misericordia de Dios tan hermosa para tu vida Cristo murió por ti Cristo murió por ti si me estás viendo y sé que estás en una situación difícil con tanta enfermedad en tu vida puedes tener paz puedes tener paz ahí en el hecho de la muerte tu carne tu cuerpo tus huesos se pueden gozar y regocijar en la esperanza de que el Señor no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre es una verdad es una verdad absoluta perdóname pero si la palabra de Dios no te convence nada te va a poder convencer haz una decisión descansa en el Señor hoy que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida y descansa en la verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo deja toda doctrina vana deja toda doctrina religiosa y denominacional que es para disputas para pleitos para contiendas para disensiones para divisiones en el cuerpo de Cristo una cosa si debemos de abrazar y de creer y descansar en eso en esa verdad en la verdad absoluta de quien es Cristo y de lo que tenemos en Él y también en la verdad absoluta de quienes somos nosotros sin Cristo para que podamos permanecer en esa gracia gloriosa en su misericordia en su amor y en su perdón amén bendiciones que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en sus vidas se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sandero de Luz y Esperanza saludos desde San Pedro California a donde quiera que nos miren en Argentina en España en El Salvador en Colombia en México les amo en el amor de Cristo bendiciones